Pues nos encontramos a las puertas del autobús del teatro. Hoy comienza Festeaco, que es el festival de teatro aficionado cómico de Santi Espíritus. Y todos los días va a haber una ruta del teatro que parte desde distintas poblaciones. Hoy, en el primer día, parte desde aquí, desde Ciudad Rodrigo. Y nos vamos a subir, precisamente, al autobús del teatro para ver con qué ánimo va la gente al teatro a ver el tamborilero de la compañía Brainstorming, que abre el festival, que comienza hoy, 22 de octubre, y finalizará el 3 de diciembre. ¡Mucha ilusión! Sí, 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 mucha ilusión. El año pasado también fuimos y estuvo muy bien, muy bien. ¿Sí? Sí. Y esta es una oportunidad el tener el autobús del teatro, ¿no? Claro que sí, como tiene que ser, claro que sí, muy bien. ¿Vosotras por qué vais? Porque es a través de Cáritas, sois del grupo de Cáritas, ¿verdad? Y os ofrecieron esto y ¿por qué os habéis apuntado? A ver. Pues yo porque me gusta el teatro mucho y variar un poco también, un domingo. Pero me gusta el teatro, de todas formas. ¿Y qué es lo que os parece esto del bus del teatro? ¿De que haya un autobús que os lleve? Pues muy bien, porque nos llevan y nos traen, vamos a gusto. Vale, pues luego os preguntaré a ver qué os ha parecido la obra de teatro, ¿eh? Ya podemos estar al tanto, ¿eh? Luego os pregunto, gracias. Soy Charo, te saludo todas las mañanas. Oye, Charo. En el Miro Informativo. Estás en el autobús del teatro. ¿Qué tal se lleva lo del autobús del teatro? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Y por qué? ¿Por qué te has decidido venir? A ver, que me he quedado dormida, que he estado comiendo por ahí fuera con mi marido y me he quedado dormida. ¿Y querías venir a mirar? Si no me llama Mada, no llego. La vida le das, Mada. Gracias, gracias, gracias. ¿Por qué ha venido al autobús del teatro? Vea, que te está grabando. Ay, para ver el teatro, chica, ¿qué quieres? ¿Por qué ha venido al autobús del teatro? Me llamas a mí, me lo dices a mí. Pues para ir a ver el teatro. Sí, a Santi Espíritus. A Santi Espíritus, hija, sí. ¿Ya ha venido más veces? No, es la primera vez. Bueno. No, en la primera vez no. ¿Por qué ha venido al autobús del teatro? Pero en el autobús es la primera vez. Que nos gusta el teatro. ¿Qué les parece la idea de venir desde aquí, desde Ciudad Rodrigo? Muy buena. Muy buena. Porque si no, no vamos. Venga, ya rematamos aquí. Es un lujo. ¿Por qué es un lujo esto? ¿Por qué es un lujo? Porque no tenemos que coger el coche. Nos despreocupamos. Está muy bien. Así que vosotros en cuanto vistéis la publicidad, dijisteis Ale. Sí, sí, sí. Ya veníamos en coche y ahora pues este año toca con autobús. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. ¿Nos das dos? A ver, ¿dónde? A vosotros. ¿Qué os parece eso de tener la posibilidad de venir hasta aquí? ¿En un autobús que te traigan a ver el teatro? Un lujo, un lujo. Me parece genial, decía Chago. Sí que tenían que cobrar dos euros como mínimo porque le quede algo por ahí, pero vamos. Claro, porque cuesta dos euros y es la entrada incluida. Tenían que cobrarle algo. ¿Y cómo os enterasteis de esto del autobús del teatro? A ver, nos lo mandan, las que hacemos teatro nos lo han mandado. Entonces me han puesto toda la programación y en cuanto me enteré, pues en el mismo momento llamé. No lo tenían puesto ni en el WhatsApp. Y me dijo el chico, entra en el WhatsApp. Y digo, si no está puesto, ya lo pongo. Y enseguida me apunté. Pues nada, a ver la obra, ¿no? Tercer festival de teatro aficionado cómico. Bueno, vamos a ponernos cómodos. Estamos con el aforo completo. Entonces, bueno, pues es un placer poder inaugurar este festival con el teatro uncierto. Gracias a todas las personas que queréis agotarnos en este día y acompañarnos en el tercer festival. Y venimos y queremos reírnos y venimos a reírnos. Y, bueno, esperemos que esta compañía brainstorming de Edés Madroxsica. Está en un espectáculo que es un guión original y se titula El Tampón y Bebé. Lo que pasa es que la pelota... Manuel, déjalo profesional, por favor. ¿Ya no te preocupes? ¿Vale a dar la tableta? ¿Con un martillo? ¿A estas horas? Solo las seis de la tarde. ¿Qué pasa? Que la necesitaba justo para las seis de la tarde. ¿Qué? ¿Qué tal que salían que graban las ovejas? ¡Buah! ¡Que hubiera lobos por aquí! ¡Que hubiera lobos por aquí! ¡Que hubiera lobos por aquí! ¡Bueno! ¡Mientras! ¡Que damos este cuento a esta compañía! ¡Que damos este cuento a esta compañía! ¡Comentaros dos cosas! ¡Que vamos a hacer entrega! En este caso, Lali o la Cerna de Rega, de ese diploma que acredita que ha pasado por aquí en su tercer... En este caso, Lali o la Cerna de Rega, de la Cerna de Rega... Y deciros a la gente ahora que la entrada que tenéis, ya sabéis algunos, pero otros a lo mejor no, pues tiene siete emoticonos. Entonces, del uno al siete tenemos que tachar con los bolígrafos que hay ahora a la salida de las mesas, pues una puntuación para esta compañía. Llevan una nariz de payaso, porque este año Payasos sin Fronteras celebran 30 años haciendo reír a mucha gente en diferentes rincones de todo el mundo. Entonces, tendremos merchandising en próximas ocasiones de narices de payaso que a todos los públicos podemos recuperar. La representación teatral que abre Festeaco. Como sabéis, es el Festival de Teatro Aficionado Cómico. Y estoy aquí con Jesús Molinero, que es el responsable de la animación sociocultural en el Ayuntamiento de Santi Espíritus. Y bueno, el responsable de que este festival salga adelante. Es su director, por así decirlo. Bueno, Jesús, ¿cómo ha sido el arranque de Festeaco? Bueno, pues al principio un poquito nerviosos, porque queríamos meter a todas las personas que venían y no dejar a nadie fuera. Y bueno, pues era una prueba de fuego este primer día para ver qué respuesta teníamos de público. Claro, hemos llenado. Ha podido entrar todo el mundo, pero al principio un poquito nerviosos. Y luego muy satisfechos y muy contentos porque, bueno, pues el tercer festival, llenarlo. Yo ya tenía ganas de llenar este teatro con una actividad así. Entonces, bueno, un reto personal también, ¿no? Además, la representación ha funcionado muy bien. ¿Risas aseguradas durante toda la obra? Sí, y luego también sorprendentemente es una compañía que es el primer festival al que se presenta, que no sabían muy bien cómo tenían que hacer, de reciente creación, de Salamanca, un guión original yo creo que muy divertido. Y bueno, pues un poco también que abrir esta compañía, el festival, pues ha sido una gozada, ¿no? Y esperemos que el resto, cada una con su estilo, con sus matices, desde donde vienen, pues que resulte bien para todo el público y que sea, pues un festival que guste y que se pueda hablar de él. Desde aquí y hasta el 3 de diciembre, prácticamente todas las semanas, vamos a tener representación aquí en Santi Espíritus. Todo el mundo que quiera puede venir, incluso puede apuntarse al bus del teatro, que eso es todo un privilegio. Nos decían gente que ha venido en el bus del teatro que vamos, que es que es un privilegio total. Está muy guay, ojalá pudiéramos habilitar más rutas a lo mejor unidas, pero claro, el aforo que tenemos es el que tenemos. Entonces claro, tenemos que ocupar un número de plazas para las personas que vienen de autobús, respetar el número de abonos que hay de la localidad y respetar un poco ambas cosas. Entonces por eso, cada día vamos a poner una ruta, esta vez han venido de Ciudad Rodrigo, el próximo día viene la ruta 2, que viene por Boada, La Fuente San Esteban, Martín de Yetes y demás, y luego la siguiente ruta vendrá por la zona de Alba, Dios le guarde, y tenemos que irlas haciendo cada día una de ellas, porque traerlas a la vez no tendríamos aforo para ellos. Exactamente. Y ya para finalizar, simplemente decir que hasta el 3 de diciembre y que ese día, el día de la clausura, va a ser José Antonio Sayaguez el protagonista porque recibirá el festeaco de honor. Efectivamente. Todo el mundo le conoce por el personaje de Pelayo, de la televisión, pero es verdad que es muy interesante su vida y su labor que ha hecho al teatro aficionado e incluso a lo cómico ahora por lo televisivo que es, pero lleva muchos años haciendo teatro desde lo aficionado, luego ya desde lo profesional y apoyando mucho el teatro en Salamanca. Entonces, además vecino de Cinde de la Fuente de San Esteban, entonces creemos que es un personaje que se lo merece muy mucho. Pues muchas gracias. Y a continuar el festival. Muchas gracias también a vosotros por dar esta cobertura, porque es verdad que la gente nos ve por redes, lo ve por diferentes medios y es la manera también de llegar a todos los pueblos de alrededor y hacen que hoy tengamos el teatro lleno. Entonces, gracias a vosotros también. Muy bien. Pues termina aquí Festeaco por hoy, porque ya saben que va a haber representaciones durante todos estos meses hasta el 3 de diciembre aquí en el Centro Cultural de Santi Espiritus. Recuerden que tienen toda la programación en festeaco.com y que allí también van a poder comprar las entradas con antelación. ¡A disfrutar del teatro! 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 ¡Gracias!